¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenida a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy vamos a estar haciendo la primera actualización de mi Panda Face Palette 2022. Estoy súper entusiasmada porque ya han pasado dos meses, ya he podido utilizar la paleta y vamos a ver cuántos avances he logrado, ¿verdad? en estos últimos dos meses, ¿no? Normalmente como planeo hacer este video es que voy a hablar de cada uno de los productos que están en la paletita de rostro. Después voy a decirle cuáles son mis objetivos para la siguiente actualización y cómo me he estado sintiendo con la paleta, si me ha estado costando o le costó. Pero ya dejo de hablar tanto, si tú quieres ser parte de la cura de familia, de ustedes, de mi lequitos, yo soy su lequita preferida, puedo suscribirte y tocar la campanita para aquí, tú te aviso cuando voy a subir mi siguiente video. Y si quieres conocerme fuera de YouTube, lo que estoy haciendo en mi día a día, que ver que estoy publicando en mis redes sociales, qué sé yo, en la cajita de descripción están todas mis redes sociales, si quieres conocerme, espérame. Si quieres conocerme fuera de este maravilloso mundo de YouTube, ahora sí, ya es el harto de paja, vamos a empezar. Este es mi maquillaje del día de hoy. Me gusta, me siento muy sedutora, muy sexy, esos son mis colores favoritos, en usar el maquillaje, así colores como oscuritos, labiales como estos me fascinan y son mis favoritos, ¿verdad? Y decidí probar un diferente hairstyle, me siento lindísima, me encanta como quedó todo ya arreglado, como me encanta, me siento muy linda hoy. Y normalmente, cuando quiero sentirme conmigo misma, pongo tonos que quiero que me hagan sentir bien y así, me siento linda, me siento divina, amamos. Bueno, recuerda que en la cajita de descripción va a estar el playlist de mi Panda Face Palette 2022, ¿verdad? Si quieres ver mi intro, también va a estar el Panda Palette 2022, también si quieres ver, vas a dejar en la cajita de descripción. Y recuerda que mi Instagram es de YouTube, hago vlogs, soy súper divertida por allá. Y en mi Instagram, para los detrás, de todo lo que tiene que ver con precios, panceres, en maquillaje. Ya de hablar tanto, vamos a empezar. Recuerden que esta es mi paletita, ¿no? Aquí está, vamos a hablar de él ahorita. Pero primero, quiero mostrarles una foto. Ah, antes de empezar, esta es la paletita de la marca Amuse. Es un 3 en 1. Viene con rubor, iluminador y contorno. El contorno lo terminé mucho más antes. Estoy enfocándome para terminar el rubor y el iluminador. No estoy segura si lo voy a terminar por completo, pero voy a hacer todo lo posible para poder hacerlo. Pero al final de año, la finalización de este proyecto es en noviembre. Mi objetivo es ya, lo que sea que sobra, lo voy a depurar. Porque es una paleta muy vieja, pero quiero darle toda la atención que quiera este año para poder terminarlo. Quiero mostrarles una foto de cómo estaba la paleta en el intro. Aquí está. Es instalada la paleta cuando yo lo ingresé al proyecto. Y voy a mostrar ahora cómo está la paleta hoy en día, después de dos meses de uso. Aquí está. Ha habido pequeños cambios. Siento que ha habido más cambios en el iluminador que en el rubor. Pero vamos a hablar de él ahorita mismo. Vamos primero a empezar con el rubor. Y este mes utilicé el rubor solo ocho veces. Yo sé que suena sonar poco, pero este mes, este último, no, este mes, perdón. Estos dos meses utilicé el rubor ocho veces. No me estaba maquillando mucho. Esto primero del año pasé, me enfermé. Pasé por facetas de oleadas de ansiedad. Estaba pasando por otras cosas en mi vida personal que no me maquillé mucho. Y también estuve lloviendo un montón. Y eso me ha atrasado por completo, ¿no? Pero estoy feliz que aún así pude utilizarlo ocho veces. Y así, recuerden que así se veía el rubor. Así estaba el rubor. Voy a sacarlo lo más posible para que lo vean. Así estaba el rubor. Y así como se ve ahora. ¿Vengan ver? Siento que la pana se ha ampliado un poquito. Vamos a ponerlo side by side para que puedan ver. ¿Verdad? Sí siento que la pana ha crecido un montón. Recuerda que en mis dos Instagram siempre voy a tener las fotos de comparación. En GCC YouTube voy a tener un destacado que se llama Panda Palette. Algo así que tiene que ver con Panda Palette va a estar en los destacados. ¿Verdad? Siempre lo pongo en mis historias. Y en mi perfil Panda 23 ahí van a poder ver las fotos de comparativos un poco más cerca. Te recomiendo que si quieres ver avances de Project Panda, síganme en Panda 23. Y si quieres conseguir más como qué p*** hago fuera de YouTube. Hazes en YouTube. Pero ambos siempre estoy publicando cosas de mi vida. Pero más de mi vida personal publico en Hazes en YouTube. Y todo lo que tiene con Project Pan lo publico en Panda Palette 23. Entonces si te gusta el Project Pan, vete para allá. Pero más o menos así están ambas. Y siento que la pana ha crecido un montón. No tanto, pero ya se puede ver un poquito más la línea. Y está mucho más grande la pana. Eso me siento orgullosa. O sea, me hubiera gustado poder utilizar más este rubor. Hoy no lo ando puesto. Porque necesitaba darme un pequeño break. Ya vamos a hablar de eso. Pero hoy el rubor que estoy utilizando es mi paletita de rubor. Estoy usando este rojo aquí. Porque quería como este look rojo monogramático. Es súper sexy. Esto es lo que quería. Este rubor es que la quería utilizar el día de hoy. So, por esa razón no usé esto. Pero casi todos los días. Casi todos los días que me estaba maquillando. Este ha sido el rubor que he estado utilizando. Y estoy muy enamorada de él. Y todavía me gusta un montón. Solo he estado sacando provecho. Ocho veces en dos meses no siento que está mal. Pero sí quiero que en la siguiente actualización poder por lo menos utilizarlo mucho más. Y que se vea mucho más amplia la pana. Ahora vamos con el iluminador. Y como pueden ver, el iluminador está gigante. Vamos a compararlo con la foto. ¿Verdad? Así está la foto. Como podrían ver, ahí está. Y aquí está ahora. O sea, sí ha crecido un montón la pana. La pana está gigante. Realmente siento que especialmente por acá. Por acá está como... Ahí está. Ahí pueden ver que la pana está crecido un montón. Y mi objetivo más que todo es que quiero pegar acá a este lado. Quiero como ya hit side pan. Y que se vea como empezar a trabajar. Por ejemplo, quiero tocar aquí y empezar a trabajar todo hasta acá. Pues como ir como un tipo C. Y ese es mi objetivo. Pero utilicé este iluminador estos dos meses. Esa sí lo utilicé más. Esto lo sé once veces en estos dos meses. Y más la razón porque quería... Fue mucho más fácil para mí incorporarlo en mi maquillaje. Ahorita lo ando en mi lagrimal. Lo ando en mi arco y mis cejas. Fue mucho más fácil incorporar comparado al rubor. Y había días que tenía que darme el break de rubor y utilizar otras cosas. Más esto yo siempre podía incorporarlo en mi arco y mis cejas. En mi lagrimal. A veces lo que hacía que mi lagrimal con esta sombra lo mezclaba con otra sombra para hacer algo diferente. Y transformarlo. Y me encantó mucho cómo quedó. Entonces fue súper fácil para mí incorporar esto. Y ocho... Perdón, ocho veces no. Bueno, once veces en dos meses me parece increíble. Estoy muy orgullosa del avance de mi paletita de rostro. Ahora sí. ¿Cuáles son mis objetivos para el siguiente mes? Para el siguiente dos meses. Me gustaría por lo menos que ya viéramos aquí. Ustedes pueden ver este circulito que está aquí. Me gustaría que este circulito de aquí ya se pudiese ver más. Pues que la pana esté ampliada hasta ese circulito. Es lo que quiero lograr con esto en la siguiente actualización que va a ser en dos meses. Entonces me encantaría ver que esta parte ya esté... Ya hemos llegado hasta ahí para ampliar hasta aquí. O sea, este círculo quiero ver eso ya ampliado hasta aquí. Al círculo de medio ahí lo quiero ver. Este es mi objetivo con el rubor. Comparado a mi objetivo en el intro. Que era solamente ampliar la pana. Siento que lo logré. Porque aunque solo lo utilicé ocho veces, siento que sí ampliamos un montón la pana. Y ahora quiero ampliarlo hasta tocar ese circulito en medio y ver esto ya ampliado hasta ahí. Vamos a ver si lo podemos lograr, pero ojalá que sí. Y ahora el iluminador. Mi objetivo es tratar de tocar sideband. Quiero tocar aquí. Quiero utilizarlo y quiero tener ya tocado ese lado de la pana. No sé si lo voy a lograr, pero ese es mi objetivo. Porque como lo utilizamos en estos dos meses, once veces, siento que va a ser mucho más fácil para mí. Voy a tratar de incorporarlo en sombras. Utilizarlo como sombras. Si yo pueda utilizar este rubor en mi rostro, yo creo que hubieran visto mucho más avances. Pero el problema es que yo no puedo utilizar esto en mi rostro porque es demasiado claro. Eso es una de ventaja para mí. Si yo fuera vela blanca, esto yo lo usaría como iluminador. Porque como el iluminador es muy bonito. La fórmula es muy suave, muy sedoso. Y se ve muy bonita en la piel. Porque es como un glow, como si fuera tu propio glow. Muy bonito. Pero el tono es demasiado claro y no lo podría hacer funcionar, aunque yo quisiera. Por esa razón, no hay muchos avances. Pero voy a tratar de utilizarlo más en mis ojos como sombras. Y también en mi arco de mis cejas. Es mi lagrimal y así sacarle más provecho. Pero me encantaría poder ver esto ampliado hasta aquí. Recuerda que aquí queremos ampliarlo hasta el circulito en medio. Que ya la pana esté hasta ahí. Y quiero ampliar esto y tocar sideband. Este es mi objetivo para la siguiente acualización que va a ser en dos meses. Entonces, ahora sí, ¿cómo me he estado sintiendo con la paleta? Realmente con el iluminador ha sido muy fácil, como le acabo de explicar, incorporarlo en mi maquillaje. Ahí no he tenido problema. He estado disfrutando mucho este iluminador. Dije rubor o iluminador. Bueno, el iluminador siento que lo he estado disfrutando un montón en mi arco de mis cejas, en mi lagrimal. Y ha sido muy fácil para mí. Este otro, la actualización que viene, quiero incorporarlo más en sombras. Pero no he tenido problema con él. Me gusta mucho. Lo he estado disfrutando. No hay queja. Ahora sí, rubor. Hay días que cuando estoy haciendo maquillajes para el diario, para estar aquí en la casa y todo así, lo disfruto mucho. Pero siento que cuando voy a salir y quiero dar maquillaje, no es un rubor que utilizaría porque siento que se desvanece mucho más rápido cuando ando en la mascarilla. No dura tanto tiempo. Para estar en la casa, para grabar contenido, solamente porque quiero grabarme un poco de maquillaje, es perfecto. Me encanta. Es mi favorito. Pero para salir, siento que usaría otra cosa porque no tendría que estar llevándolo conmigo para retocar. Comparado si uso uno de estos rubores que son más pigmentados y duran más, no tendría que preocuparme de reaplicarlo. Pero no me siento cansada al 100% de rubor. Hay momentos que quiero usar otras cosas y eso es lo que hago. O a veces lo mezclo con otros rubores para sacarle provecho también a lo que tengo. Pero lo he estado disfrutando mucho aún así y no me siento tan cansado de él, ¿verdad? Ahora solamente es el problema de que cuando salgo no lo uso porque la reaplicación. Y muchas veces cuando yo salgo yo no llevo muchas cosas conmigo, no me gusta cargar maquillaje conmigo. Por esa razón yo usaría otra cosa que tendría mejor durabilidad. Pero aún así lo gusta. Ahorita estoy planeando ir a la ciudad y este va a ser el rubor que voy a dar conmigo. Porque aunque sí voy a andar para arriba y para abajo voy a tratar de usar un rubor en crema y ponerlo encima así que dura un poquito más. Y si lo llevo para reaplicarlo sería mejor porque le voy a sacar mucho más provecho. Pero en final, en total, me he estado disfrutando mucho de la paleta. Ahorita no ha sido difícil utilizarlo. La he incorporado muy bien en mi rutina de maquillaje especialmente que es un producto que estoy usando todos los días. Y no sé, ahorita lo he estado disfrutando mucho. Y todo bien, pues todo cookie. Bueno, mi laquitas, esa ha sido la actualización, mi primera actualización de mi Panda Festival de 2022. Espero que les haya gustado, ¿verdad? ¿Qué proyectos están haciendo ustedes? Cuéntame en los comentarios. Si ustedes están haciendo algún video como este o algún video Project Man, ya me lo saben en los comentarios. Etiquéteme, díganme, ¿verdad? Yo voy a verlo porque me encanta ver esos tipos de videos y quiero apoyarles a ustedes como ustedes me apoyan a mí, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Pero gracias por ver este video. Los quiero mucho. Espero que ustedes y su familia estén bien en estos tiempos difíciles. Recuerda que queremos abrir el 2022 juntos. Les mando muchos besitos y muchas gracias de mi parte. Y los vemos en el siguiente video. Adiós, mi laquitas.